Tener a convivir con ellos y aceptarlos y no tener como el error, como algo que sea instructivo, sino algo donde fijarnos para que la siguiente pelota podamos hacerla mejor. Bueno, aparte de eso, no solamente por hacer las cosas mal, sino porque hay dos enfrente que pueden hacer lo mejor que tú. Entonces, al final llega un momento que quizás, como ha dicho Teo, poco a poco lo trabajamos con los psicólogos, con los entrenadores que nos aguantan, pero lo importante es que, como ha dicho Teo, hay oportunidad. Y por muy bien que estés haciendo las cosas ahora mismo, un partido dura dos o tres sets, y va siempre a haber un momento en el que o tú bajes el nivel un poquito o que tu contrario lo suba. Entonces, estar preparado para, en 20 segundos vas a tener otra oportunidad. No vas a tener, ya si pierdes un partido, pues sí, a lo mejor hasta la semana próxima vas a tener más tiempo de asimilar o tal, pero ahí no te tiene que dar tiempo. Entonces, si yo pierdo el tiempo en romper una pala como hace algún tenista o tal, o cual, no solamente he perdido ese punto, he perdido ese, el siguiente y quizás el siguiente. Cuatro puntos son un juego. En cuanto pierdes dos o tres juegos, se te da un set. Entonces, hay que intentar, sí, me puedo enfadar, pero el enfadado te puede durar 10 segundos, porque al segundo 15 te están sacando otra vez o te toca sacar otra vez a ti. ¿Cuáles fueron vuestras primeras parejas? Bueno, yo, mi primera pareja fue Eloy, en menores, y luego tengo que recordar que jugué con Juan Lebrón, que eso queda muy bien, que es campeón de España con el sub-14. Y a nivel profesional, mi primera pareja es Jorge Señorán, también conocido nuestro, que ha jugado mucho en nuestro equipo, pasa que se ha ido a Canarias, entonces ya no puede jugar con nosotros, pero esos son mis primeros compañeros. Aquí en Extremadura, con el que he conseguido más éxitos, es con José, que hemos ganado varios campeonatos de Extremadura, y este año, si pincho, si he lesionado, a lo mejor volvemos a ser compañeros. ¿No, José? ¿Eso puede ser? Todo se puede hablar. Mi primer compañero, que yo recuerde, fue Alvarito Melón, que jugaba en el equipo del Perú. De hecho, fue mi primer compañero no solamente por aquí, por la zona de Extremadura, sino también compitiendo a nivel nacional. Como ha dicho Teo, el Mundial lo gané con Paquito, que también dice que queda bien, aunque sea un poco cagullo a veces. Y a nivel profesional, yo creo que mi primer compañero también fue Álvaro Melón. Es cierto que coincidimos un poco con mi edad, y los primeros, Badel Pro Tour, que seguro que algunos ni conocéis, era el anterior a World Badel Tour, fueron los primeros torneos que jugué con él. Luego, pues bueno, con Teo también he tenido la mala suerte de jugar, más de la cuenta, tanto aquí como fuera, pero bueno, nos aguantamos mutuamente. ¿Cuál es vuestro golpe favorito? Mi golpe favorito puede ser la volea de revés. Sí, mi golpe favorito. Creo que es el que mejor hago y el que más seguro me siento. Y el golpe que menos me gusta, que también ya que estamos lo digo, es la volea de derecha. Entonces a lo mejor es que me esté el trozo demasiado nubelado. Así que bueno, eso es eso. ¿Has visto cómo lo sabía, eh? Mi golpe favorito es el globo. Y el golpe con el que más seguro me siento es el resto de revés. Luego, el que peor hago es la pegada, ¿no? Con mucha diferencia. Y bueno, ya está. Ahí te lo dejo todo. ¿Qué se siente al ganar a parejas mejores que vosotros? Bueno, pues lo que he dicho antes. Hay que celebrar las cosas. Y ni cuando tienes derrotas a lo mejor que no te esperas, tienes que venirte abajo. Ni cuando tienes victorias que también son un poco sorpresas, hay que volverse loco. Pero en el deporte hay que celebrar las cosas cuando se consiguen, porque es todo muy rápido. Pues estar en una semana muy arriba y la siguiente semana estar muy abajo. Así que nada. A mí me gusta pasármelo bien con los míos, con mi equipo y hacer una buena cena con ellos y pasarlo bien. Ha sido bastante correcto el todo. Como dice él, al final, salvo que sea la final del torneo, por muy ídolo hay que ganes, al día siguiente tienes que volver a jugar. Primera ronda le puedes ganar a Vela y segunda ronda me puede ganar Teodoro. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque los excesos se pagan. No estamos hablando de fiesta y nada, sino no solamente el exceso es fuera de la pista, sino también un exceso de alegría, de emoción, de subirnos un poquito a la nube. Pero evidentemente hay que disfrutar de cada victoria. A lo mejor no en ese momento, pero sí cuando pasa a lo mejor un día o dos, decir, jolín, que me he equivocado y le he ganado a Pepito. ¡Qué crack! Ya está. Y luego las derrotas, pues, hay que intentar masticarlas. Pero bueno, yo creo que en este sentido las derrotas nos las tomamos bastante bien. Porque al final está feo y si lo analizas fríamente es jolín, es fastidiado, pero es que tú estás preparado a ir a todos los torneos a perder. Tú sabes que en algún momento lo normal es que te vas a ir para tu casa porque a cada torneos van 90 parejas y desgraciadamente, como en todos los deportes, suelen ganar casi siempre las 4, 5, a lo mejor 6 de siempre. Entonces tú lo que tienes que estar preparado para decir, mira, yo voy a dar mi máximo sabiendo que estoy aquí. Este es mi nivel, yo tengo que intentar seguir subiendo, pero tampoco puedo pasar de un escalón 3 que es a un escalón 8. Para eso hay que pisar en 4, hay que pisar en 5, hay que pisar en 6. Entonces, hay que disfrutar de las victorias porque no sabes cuándo va a llegar la siguiente. Bueno, voy a aprovechar para preguntarte, Dan. Bueno, tú que eres director general de deportes que conoces muchos, muchos tipologías, deportes individuales, deportes colectivos, dinos tu experiencia, la evolución un poco que has visto tú en el padel, en la Extremadura, evidentemente tenemos una top también femenina como Paula José María, que es de Cáceres. Cuéntanos un poco cómo estás viendo tú este deporte, este nacer, cómo lo estás viendo desde tu dirección de deportes. Bueno, a ver, hay una gran diferencia entre los deportes individuales y los deportes colectivos. Sobre todo porque los deportes colectivos en los que participan equipos extremeños no están solos y integrados por extremeños. Hay en algunos casos que casi casi que no hay extremeños. En el caso de los deportistas individuales todos son extremeños. Y ahí, bueno, hay un gran papel que se hace sobre todo primero desde el ámbito familiar, que apuestan, ¿no?, porque surgió a esa actividad física. Por supuesto, a nivel de entidades deportivas. En algunos casos, sobre todo en el ámbito más rural, ayuntamientos y escuelas municipales, porque son prácticamente los dueños de las instalaciones. Y luego ahí, bueno, pues, clubes como este, que hacen un gran trabajo de formación, que hacen que en el ámbito general, bueno, con las federaciones deportivas, el deporte federal o el deporte oficial, pues, siga creciendo. Específicamente, en el ámbito del pádel, yo tengo relación con la federación desde el año 2015, que fue cuando, bueno, empecé a trabajar en la Dirección General de Deportes, hace ya casi ocho años, ¿vale? Ahí precisamente estaba hablando antes con José Antonio. Muchas de las ayudas que nosotros concedemos a los deportistas entremeños son de pares, eso significa que están consiguiendo resultados, porque nosotros no damos becas, nosotros damos ayudas por rendimiento o por participación en torneos nacionales, ¿no? Entonces, aquellas modalidades que más reciben son aquellas que más nos están representando o consiguiendo rendimiento. Entonces, desde el año 2015 hasta la fecha, con los 24 meses, 23 meses hemos pasado ahí con el tema del COVID, ha habido una evolución constante, aproximadamente ahora tenemos una 2.000 licencia, casi casi, no llega, pero en el año 2015 pues rondábamos las 1.200, una cosa así, ¿no? Es decir, que es una modalidad deportiva, que no solo en el ámbito social, que también hay mucha gente, de hecho estaba mirando, ¿no? Que es el ámbito social, pero en el ámbito federado pues ha crecido, sobre todo por el papel que están haciendo los deportistas a nivel nacional, tanto ellos como las deportistas argentinas, ¿no? Y por el buen trabajo que estáis haciendo los clubes, que integráis esa federación, que al final, bueno, pues en muchos casos incluso hay falta de instalaciones para poder desarrollar torneos en diversas ciudades. A mí me ha tocado muchas veces tener que hablar, sobre todo en Júdez, pues tener que disponer de todas las instalaciones públicas o privadas en una localidad para que al final se pueda desarrollar una competición concreta, ¿no? Entonces eso yo creo que es una buena sellada. En general, en el ámbito escolar, hemos recuperado la participación que teníamos hasta el año 2019, aproximadamente, para que os hagáis una idea, en el ámbito de los Júdez participan de 56.000 chicos y chicas de nuevas comoduras. En la comodura hay aproximadamente unos 180.000 niños de 18, 19 para abajo, ¿no? De 3 años. Entonces, para que vamos a tener idea de todo lo que se mueve en el ámbito federal y una parte importante, uno es la federación de padres y de ese trabajo que hacéis las entidades. Entonces, bueno, yo creo que la salud es muy buena, pero hay muchísimo más potencial que tenemos que seguir desarrollando y no conformándonos con donde estamos, sino, bueno, pues, abriéndonos las puertas para que las futuras generaciones puedan, tanto en el ámbito masculino como femenino, pues, practicar este deporte que es tan vistoso, ¿no? Que al final lo que es consumir deporte, algunos lo hacemos de manera activa, lo hacéis, y otros lo hacemos de manera pasiva. A ver, eso es porque... ¿Más preguntas? ¿Cómo es jugar contra los número uno y cómo afrontáis el partido cuando tenéis que jugar contra ellos? Bueno, yo este año ya no entreno con ellos, pero José sí, y estos cuatro años entrenando con Ganán y Lebron son mis amigos desde que tenemos nueve, diez años, así que justo contra el número uno voy más tranquilo. Aparte, ese partido es súper fácil para nosotros jugarlo, o por lo menos hablo de mí. Es muy fácil porque tiene cero presión. Los que tienen que ganar son ellos, nosotros solo tenemos que intentar plantarle la máxima cara posible y es un partido para mí muy bonito para jugar y muy divertido. De hecho, el año pasado jugué una vez contra ellos, que fue en Doha, el primer torno de Premier Padre, y aparte hice un partidazo, estaba aquí lo día yo, pero fue muy bien y perdí en 3-0. Así que nada, para mí es mucho más difícil o tenemos más presión y es más complicado jugar un partido de un nivel más parejo que tiene esa presión de hacer un buen resultado, de ir a ganar el partido y que si pierde, pues duele un poquito más. Bueno, como dice Teo, yo en el segundo año que entreno con Juan y Ale, que en este caso son número uno, yo veo un pelín diferente a Teo porque lo que busco es, evidentemente no depende de mí, es enfrentarme a Juan y a Ale, en este caso, lo más tarde posible, porque eso es buena señal. Es cierto que es el partido con menos presión, yo creo, para mí, por dos razones. Una, por lo que ha dicho Teo, que al final, ellos son los que tienen que ganar, tú tienes que intentar plantear el partido para intentar llevarlos al límite y dentro de ese límite, pues intentar que se equivoquen o no tengan su día. Este año pasado he tenido la mala suerte de jugar con demasiadas veces con ellos, no sé si han sido 6 o 7 veces. De hecho, creo que en el circuito Premier, si no han sido 4, a lo mejor han sido 3 y en vuelta del Tour, otras 2 o 3. Y luego, en segundo lugar, es más fácil y a la vez también difícil porque compartimos entrenador, eso es un marrón, porque al final no le puedo contar mis penas al entrenador esa semana. y segundo, también es fácil porque al entrenar con ellos todos, todos, todos los días, pues bueno, sí, son los número uno, lo demuestran torneo tras torneo, pero también para ti es mucho más simple jugar porque los conoces como a tu compañero. Entonces, yo creo que este año que hemos jugado contra ellos tantas veces, los hemos llevado a 3, no sé si en 2 o 3 ocasiones, en 2 ocasiones seguro y los otros partidos siempre hemos intentado plantar cara, como dice Teo, o llevarlos al límite, pero no hay forma. Así que nada, seguiremos luchando a ver si nos equivocamos y les ganamos alguna vez. ¿Cuál fue el torneo que más os resultó más complicado? ¿A nivel deportivo o a nivel personal? Bueno, este año para mí el torneo más difícil ha sido Egipto. Egipto ha sido muy complicado porque el viaje es una locura y el país está un poco a regular y bueno, ahí he sufrido un poco, ¿no? Aparte no se puede beber con hielo, hay que tener cuidado con lo que comes. Pero bueno, no solo en Egipto, demasiado sitio ya. Sí, pero bueno, ese torneo es difícil. Y a nivel deportivo, ya te contesto las dos por si acaso, este año en Vigo lo pasé muy mal porque estaba enfermo, tenía fiebre y jugué todo el torneo bastante mal y aparte hice un muy buen torneo, entonces jugué el primer partido con fiebre, gané, metí en la cama a sudar la fiebre, jugué el siguiente partido igual y hasta que perdí en, además perdí en primera ronda 7-6 en el tercero, teniendo varias opciones de ganar ese partido y a nivel mental y físico fue durísimo. Pero bueno, al final te das cuenta que hice bastante buen torneo para además las condiciones en las que iba. A ver, yo el torneo más complicado que he jugado en mi vida y ahí le voy a tirar un guante aquí a Dan fue Badajoz, el World Battle Tour de Badajoz. No por el calor sino por jugar en casa, encima recuerdo perfectamente que perdí en primera ronda un partido que yo pensaba que iba a ganar con mi familia, mis amigos, todo y luego los torneos más complicados de jugar es cuando están lesionados. Este año, por ejemplo, tuve la mala suerte de pasar un mes muy duro ahora en octubre en el que me dolía mucho, mucho, mucho la muñeca, no sabíamos de qué. Me hicieron pruebas, no se encontraba hasta que encontraron el problema y justo di la casualidad que fue en Egipto que recuerdo pues pues montarme en el avión a decir es que no sé si voy a jugar. Voy porque tengo que ir, porque es mi trabajo pero yo iba en el avión diciendo que no sé a qué voy. Entonces, bueno, llegas, sufres, en este caso diferente a Teo porque Teo estaba hablando de las condiciones, eran malas porque al final son países un poquito complicados, que tienen una mentalidad muy diferente a nosotros, tema de comida, etcétera, pero bueno, te intentas adaptar. Pero yo creo que personalmente el tener que ir a jugar sabiendo que estás lesionado, que tienes que no solamente competir contra tu rival, sino también competir contra tu cuerpo y decir a ver quién aguanta más, a ver si soy capaz de terminar el partido, recuerdo que me tuve que retirar, el forzar por jugar y luego tener que retirarte en el siguiente torneo o tener que ir al médico y hacer cosas que a lo mejor dices jolín, esto yo pensaba que no me iba a pasar a mí nunca, pero bueno, al final es eso, emocionalmente jugar en casa es imposible, pero a ver Dan cuando no lo trae el que a ver, porque aunque sea difícil nos gusta, seguro, y luego deportivamente lo peor es tener que competir contra ti por decir no puedo estar al 100% para hacer lo que más me gusta que jugar. Ya sabéis que a nivel internacional Calrío no vuelve, ¿no? Entonces a ver si termina eso de agradarse. Yo he tirado el guante pero sé de buena mano que tanto la dirección como la fundación que está por ahí atrás que la estoy viendo de lejos, sé que están encantados y evidentemente a veces no es fácil y no se dan la... Y sobre todo los agitamentos de Bajajos, Cáceres y Mérida tienen mucho interés en Mérida se quedó sin él al final por esas cuestiones que trascendieron, pero hay mucho interés, de hecho hemos hablado alguna vez, lo que pasa es que la situación general a ver si termina de clarificarnos y realmente se delimita cuál es el torneo. Evidentemente no se tiene que decir pero bueno, ha trascendido bastante, esperemos que en un par de semanas, tres, el río vuelva a su cauce y acabe todo, ojalá. Bueno, nosotros recordar también que en el 2017, creo, celebramos el Campeonato de España absoluto por equipos, que sí que estabas tú, José, me parece, tú también, creo, y fuimos campeones de España de segunda categoría y con eso se logró el ascenso que es el que más o menos hemos seguido manteniendo a largo de los años. Bueno, el presidente de la Federación Española actualmente es Ramón Morcillo y bueno, no ha sido este año, hay años difíciles, pero ha habido la pandemia, se han hecho dos en el Real Podoclub de la semana y bueno, también hay alguna posibilidad en el futuro, ya hemos organizado una segunda de organizar el Campeonato absoluto, a ver que va a dar una segunda. Bueno, vamos, yo creo que ya cerramos con un par de preguntas. ¿Cuánto tiempo le dedicáis a la semana al panel? ¿Cuánto tiempo le dedicáis a la semana? Nada más a pensar, ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo le dedicáis a la semana? Bueno, te decimos, bueno, yo por lo menos le digo cada día, porque lo que sí que tenemos claro es que para nosotros un lunes o un martes y un sábado y un domingo son exactamente igual cuando espera la temporada. para mí sí, José no es tan profesional. Ahora la pretemporada sí que entrenamos mucho más en pista, yo hago un turno de padel de hora y media, un turno de físico de hora y media y por la tarde o un padel o físico también hora y media. Pero también tenemos el trabajo que a lo mejor no se ve o no todo el mundo lo tiene en cuenta como es lo que he dicho antes del psicólogo, el fisio, que muchas veces el fisio vamos y lo pasamos bien, nosotros no. Yo cada vez que ir al fisio para mí es la hora o las dos horas más duras de la semana. Y el psicólogo también tiene que ser el culo. El psicólogo es más duro para él que para mí. Yo me reabro y me viene bien. Y nada, eso, para que escuchamos una idea alrededor de 6 horas al día lo que es el padel. Luego, nuestro trabajo es 24-7 y estamos todo el día pensando en padel todo el rato cómo podemos mejorar y cómo podemos ser mejores y bueno, ojalá que este año tanto José como yo lleguemos a lograr nuestros objetivos que para eso nos exportamos mucho y lleguemos a Extremadura y al Perú como en este caso en los dos torneos lo más arriba posible. Mucho no tengo que añadir. Pero sí que es cierto que añadiría que depende mucho del momento de la temporada porque no es lo mismo por ejemplo esta semana que una semana de junio, julio que estamos en plena competición. Al final en esta semana yo he tenido días de hacer 4 turnos de entrenamiento más luego a lo mejor psicólogo o fisio si te tocaba o nutricionista o que al final tienes que estar pendiente de ello y luego a lo mejor llega junio en lo que tu entrenamiento es descansar es levantar o ir al fisio bueno pero en vez de decir bueno pues hago 3 turnos de pista a lo mejor un día normal haces físico muy temprano luego haces pista vas a descansar y luego vuelves a hacer y empiezas otra vez lo mismo a lo mejor llega junio y lo único que haces es vas una horita horita y media al fisio y luego haces 45 minutos para o limpiar algún golpe o tocar la bola y sentir lo que haces y te vas a casa porque lo que necesitas realmente es dormir porque a lo mejor te has pasado un día volando o has tenido un partido intensísimo entonces no solamente es el entrenamiento que tu haces cada día sino también el descanso de fisio de máquinas de recuperación etcétera e incluso la comida aunque ahí a veces nosotros cuando nos juntamos como dice Teo hay que ser feliz también de vez en cuando pero es eso al final ahora en pretemporada se hace mucho más duro como dice Teo porque tu día son 6 horas 7 si encima a eso le añades partidos de entrenamiento que ahora es cuando haces el volumen de partidos mayor pues cuando te quieres dar cuenta has estado más tiempo fuera de casa que en casa en ese día entonces bueno pero bueno como Sandra con gusto no pita pues seguiremos disfrutando bueno pues yo creo que vamos a ir cerrando alguna última pregunta bueno pues sinceramente yo creo que ha sido para mi ha sido una experiencia agradable sobre todo porque sois mis amigos este es en la casa volvemos mañana a pararnos un poquito como habéis dicho a jugar en el equipo de Perú Dan está en tu casa muchas gracias aquí has visto que tenemos deporte competición deporte familiar deporte para todos y queremos seguir haciendo lo que queremos seguir teniendo una sociedad realmente más con unos hábitos deportivos más saludables y olvidándonos un poquito también de todo el estrés del COVID que hemos pasado gracias por estar con nosotros y nada decir a los dos que bueno yo dar las gracias a Jorge también por la invitación y a José que me ha convencido a Dan por estar aquí que yo lo conocía ya pero no hemos coincidido muchas veces a todo el mundo por escucharnos que es la pista más fácil vernos que escucharnos y nada lo que sí que quiero es animaros a que vengáis este fin de semana a vernos mañana jugamos a las 10 y cuarto y a las 5 porque esa es la fase grupo y eso sí que lo jugamos el domingo a ver dónde estamos y a qué hora jugamos pero que lleven las camisetas si Jorge tiene alguna bandera que la lleve también y que a mí me gusta siempre que haya mucho ambiente en el club me motiva mucho así que ojalá veros a todos bueno después de hablar de Teo nunca sé qué decir pues lo dice todo nada un placer a mí me ha tocado estar más tiempo con vosotros en pista no como a Teo que le dije que viniera desde las 4 pero dijo que no estaba de viaje en verdad nada un placer sé que no hemos estado mucho tiempo en pista por las circunstancias del año intentamos siempre Jorge a principio de año a ver si vienes tal sí sí yo encantado pero a veces no veo prácticamente iba a decir a mi hijo pero bueno ahora puedo decir a mis hijos entonces no he complicado poder pasarme por aquí pero bueno intentaremos en la medida de lo posible volver más pronto que tarde y nada pero mañana ojalá ojalá también el domingo porque nosotros lo hagamos bien siempre es un placer verte ya nos conocemos desde hace demasiado aunque no coincidamos bueno hoy hemos estado en la pista de hecho te he avisado que vinieras preparado esta mañana así que nada esperemos poder seguir coincidiendo y bueno en la medida de nuestras posibilidades pues pues seguir de la mano con con la junta con con la fundación que la verdad que la labor que hacen es encomiable hay un montón de programas hay un montón de de cosas yo por mis circunstancias de vida no voy a muchas pero prácticamente todas las semanas en el correo tengo correos de la fundación de este taller este programa creo que sería interesante que os metieras y bueno qué decir de Jorge y el Perú que al final llevo desde los 18 años aquí me fui en en un periplo corto y nada tendremos que seguir aguantándonos yo creo para seguir divirtiéndonos sobre todo porque al final hacemos lo que nos gusta que es jugar al balde nada yo solo agradeceros de nuevo que me ha seguido a casa y hablando del entrenamiento cuanto más entrenan más suerte tienes ¿eh? 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 that's right aplausos 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 aplausos